Sí, Asdrúbala, ya se realiza una marcha antiimperialista y aquí vamos a conocer las opiniones, las expresiones del Vice Ministro de Comunicación Internacional, William Castillo, quien nos va a hablar sobre cómo ha sido este desenvolvimiento mediático en cuanto a la posición de Venezuela. Bueno, buenos días al pueblo de Venezuela, desde Cancún, México, la tierra de Pancho Villa, la tierra de Milano Zapate, como ha hecho la canciller, muy contento de estar aquí. Sin embargo, es importante que nuestro pueblo sepa que hemos encontrado en México un ambiente mediático muy hostil, estos hoteles no han sido acondicionados y ni la delegación venezolana ha recibido el trato que merece una delegación diplomática de alto nivel. Hay mucha inseguridad para los funcionarios que están aquí trabajando, haciendo su trabajo, hay una suerte de vacío en materia de seguridad, en materia de atención a la delegación venezolana en particular, y hemos recibido esta queja de otras delegaciones de América Latina, así que hacemos esta alerta y ya vimos lo que ocurrió con el ministro y con el embajador Samuel Moncada. Nosotros lo que sí queremos decir es que vinimos aquí a defender la posición de Venezuela, a dejar una agenda hemisférica, una agenda de los pueblos, una agenda que ratifica las verdaderas discusiones que la OEA debe dar más allá de los planes de intervenir y de superar la democracia venezolana, una democracia sólida, una democracia popular. Queremos hacer énfasis en la agenda propositiva que debe dejar Venezuela a la OEA, que debe ser la agenda de discusión, la agenda que están discutiendo los pueblos, los problemas de inmigración, los problemas del muro, los problemas de violencia, de pobreza y desigualdad en todo el continente, los problemas del acoso mediático, las campañas de falsas noticias, que hoy son el pan de cada día en los medios a Asia y en referencia hacia Venezuela. Y queremos denunciar precisamente y alertar a Venezuela sobre esta actitud de funcionarios, queremos decir que son funcionarios particulares que están dando apoyo a una estrategia agresiva hacia nuestros funcionarios, hacia nuestros cuerpos diplomáticos, y es muy importante que nuestro pueblo que hoy está marchando, que hoy está en las calles en paz, que hoy está en la calle reafirmando su voluntad democrática y popular, su apoyo a la constituyente, sepa que aquí en Cancún se está dando una batalla por nuestra dignidad, y que como siempre la Revolución Bolivariana garantizará el triunfo de nuestra democracia, la defensa de nuestro pueblo y nuestro proyecto histórico. Escuchaban ustedes palabras de William Castillo, quien además también denunciaba que además de una guerra mediática, es importante resaltar que esta asamblea se realizará en un resort, un resort donde también se albergan diferentes turistas, un sitio que no tiene las condiciones de seguridad para realizar una asamblea de este tipo, ha dicho que la delegación venezolana no ha recibido las adecuadas medidas de seguridad. Esta es la información que nosotros tenemos, y volvemos con ustedes. Adelante.